Dios te bendiga grandemente, esperando que estés pasando un día bendecido y bueno pues acercándose ya lo que es la Navidad, lo que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que esa luz esté brillando en tu corazón, en tu vida y en la de tus seres queridos. Seguimos con el tema de la Navidad y hoy traemos el texto bíblico de Mateo en el capítulo 2 y nos dice la Biblia desde el verso 1 dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Una de las actitudes que tenemos que tener en la Navidad y no solamente en este mes de diciembre, en este 24 y 25 de diciembre, sino una de las actitudes que tenemos que tener en el día a día es la actitud de adorar a Jesús. Los magos expresaron, expresaron su adoración acercándose a él, celebrando su nacimiento, pero como adorándole. Dice la Biblia que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo y ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino. Rápidamente, el significado de la Navidad simplemente es celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Si nació en diciembre o no nació, celebremos en todo momento y también en el mes de diciembre, por qué no, con nuestros seres queridos. ¿Cómo celebrar la Navidad? Celebremosla en la forma y en la manera como lo hicieron los magos. Dice la Escritura en el verso 10 que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Navidad es un tiempo de regocijo, es un tiempo de alegría por Jesús. Dice la Escritura en el verso 11 y al entrar en la casa es un tiempo, Navidad es un tiempo de entrar, de entrar en la presencia de Dios, de entrar también, por qué no, en la casa del Señor para poder celebrar. Es un tiempo para congregarse más que nunca. Dice la Biblia que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Es un tiempo para poner los ojos en Jesús. Dice que se postraron y adoraron. Es un tiempo para rendir nuestro corazón delante de Él. Dice y abriendo sus tesoros. Es un tiempo también para ofrecer, es un tiempo para entregar. Dice que ofrecieron oro. El oro tiene un significado divino, de la divinidad de Cristo, pero también tiene un significado de reyes. El incienso, el incienso tiene muchos significados en la Biblia, pero tiene relación también con nuestras oraciones. Tiene relación con nuestra intimidad con Dios. Y la mirra, bueno, la mirra, aparte de tener varios significados, la mirra también era usada cuando, como tratamiento para aquellos que morían antes de ser sepultados. Mira, regocíjate en esta Navidad, alégrate, rinde tu corazón y ofrece los tesoros, y ofrece los tesoros de tu vida a nuestro Señor Jesucristo. La Escritura termina diciendo, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Porque Herodes tenía la, 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 no tenía buenas intenciones, tenía la intención de poder matar al autor. Pero como el propósito, como los propósitos del Señor son grandes y permanecen para siempre, no se pudo ejecutar eso. Si Jesucristo, si el plan de Jesús no pudo ser frustrado, sino que tuvo éxito, y el éxito es de que podemos ser alcanzados a través de su sangre. El propósito que Dios ha puesto en ti, permanece para siempre. Celebra esta Navidad con tus seres queridos, recibe un abrazo, un abrazo grande. Dios te bendiga grandemente, que tengas un 24 y un 25 de diciembre espectacular. Y recuerda, estamos conectados. Connectados.